Al norte de China, en Beijing, Tianjin y Hebei, se experimentan niebla contaminante y brumas severas, por lo cual los gobiernos locales aplican medidas legales para hacer frente a la contaminación del aire. Las tres áreas del norte de China mejoran el intercambio de información y de datos, así como de medidas punitivas en cada región, según informó este martes la Oficina de Protección Ambiental de Tianjin. En el futuro, las tres áreas del norte de China contarán con una norma unificada en medidas de prevención, a fin de asegurar mejor calidad del aire, así como de contención en situaciones de emergencia. Con información de la Oficina de Tianjin, China, Noticias Xinhua.